Buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de API REST en Django. Yo soy Juan Benito, soy Senior Software Developer y vamos a ver cómo generar una API REST en Django. Lo primero que vamos a ver es Django REST Framework. Django REST Framework es una librería hecha por la comunidad para facilitar a los desarrolladores que utilizamos Django a crear una API REST muy sencilla en muy poco tiempo. Django REST Framework se creó con la idea de poder usar todas las ventajas que tiene Django como son sus modelos, como son sus controladores, todo esto, pero enfocarlo a un enfoque más de API, más de API REST, ya que hasta ese momento era un framework monolítico que se encargaba más de generar HTML. Como vemos Django REST Framework, Django REST Framework, esta es su página web, realmente tiene una gran documentación, una gran comunidad detrás y es muy sencillo empezar a utilizarlo. Si vemos aquí en su Quick Start Guide explica muy bien cómo podemos empezar a crear nuestra API REST sin ningún problema. Pero ¿cuáles son estas ventajas que nos ofrece Django REST Framework? Django REST Framework lo que nos permite es poder crear con muy poco código una API REST completamente funcional sobre la que hay que interactuar con nuestros recursos, como puede ser crear un recurso nuevo, conseguir toda la información, borrarlo de una manera extremadamente sencilla. Solo tendríamos que definir un serializador, como es aquí el caso, que es el que se va a encargar de traducir la información a nuestros clientes y a Django, la información de entrada, la información de salida y un Query Set, que es la manera que tiene Django de decirle qué datos vas a querer utilizar o qué recursos vas a querer acceder desde esta API. Y con estas dos y tres líneas, este es el serializador por ejemplo, somos capaces de crear una API completamente funcional. Y no solo eso, sino que Django, con esta información que le estamos dando, es capaz de generar una documentación automática de cómo sería la interactuación con nuestra API. Por ejemplo, aquí hemos creado una pequeña API de ejemplo sobre cómo sería una aplicación en la que interactuaríamos con series. Pues bien, aquí tenemos una API que se encarga de poder listar, de poder crear o leer una serie. Y como podemos ver, todo esto lo ha hecho Django de manera completamente automática. Y además nos permite interactuar desde la misma documentación con estos datos, para así poder facilitar a cualquiera de nuestros clientes el poder acceder a ella y el poder trabajar con ella. Vale, ya está aquí el vídeo sobre Django y Django si te ha gustado y quieres aprender más, aprieta el botón y accede ahora al curso completo en OpenWebinars.